hola y bienvenidos nuevamente a mi canal a todo color con sandra iracema y hoy estoy muy emocionada de verdad porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante gracias a ustedes papás por siempre estar conectado con nosotros como familia y ser parte de esta linda campaña vitíligo sandra donde nos unimos cada día para hacer un mundo más lindo para nuestros niños y por supuesto apoyarnos unos a otros el tema de hoy va a ser con nuestros bebés con nuestros niños que padecen del vitíligo y es que cómo vamos a enseñar vamos a aconsejar hoy a nuestros papás que tenemos en casa bebés que padecen del vitíligo y no saben de qué forma van a actuar y cómo van a hacer con nuestros bebés que tienen vitíligo entonces hoy llamado e invitado a mi programa aquí es muy especial quien quiero invitar no solamente acá en el programa sino quiero invitarlos a ustedes como familia a que conozcan un poquito más de ella ella es parte de nuestra campaña vitíligo sandra pero es alguien muy especial porque en el principio de nuestra campaña ella ha estado ahí con nosotros es alguien que también tiene su grupo un grupo donde ella ayuda a padres interactúa también con familias es alguien que es toda una guerrera alguien que admiro muchísimo la verdad y respeto por toda la trayectoria y todo lo que ha pasado ella es mamá de un bebé quien padece también de vitíligo y quien ha pasado por su experiencia y a través de su experiencia ella nos va a ayudar a nosotros y a ustedes padres que están ahí familias que nos están mirando a responder todas esas preguntas de que ustedes mismos nos han enviado a través de mensajes y correos y queremos de verdad ayudarnos ustedes ayudarnos a que lleguen hola magali buenas tardes te doy la bienvenida por acá a nuestro programa a todo color y como había dicho antes eres toda una guerrera te presento acá ante todas las personas que te están escuchando sobre todo nuestro público nuestra familia y padres que necesitan de nuestra ayuda buenas tardes saludos a todos gente bonita aquí estamos ok magali bueno este tenemos algunas preguntas quería hacerte algunas preguntas sobre este cómo tú has llevado a cabo porque sabemos que eres mamá de un bebé que padece del vitíligo yo queríamos saber cómo te sientes tú como mamá al tener un hijo que padece del vitíligo bueno más que nada me siento con mucha responsabilidad la responsabilidad de hacer que no le afecta en su vida y de hacer todo lo que está en mis manos para al menos detenerlo y porque sabemos que no hay una cura pero sí detenerlo y ese es mi sentido claro y magali cómo fue tu reacción cuando cuando diagnosticaron a tu bebé con vitíligo porque por ejemplo yo cuando tenía a mí cuando era muy chica a mis nueve años que me diagnosticaron vitíligo la verdad mi papá y todos los padres no son iguales pero mi papá realmente sufrió muchísimo y no sabía de verdad cómo actuar conmigo porque yo era muy niña nos podrían hablar un poquito de eso cómo fue tu reacción cuando diagnosticaron vitíligo a tu bebé sí, mira lo tomé de cierta manera tranquila, optimista en la familia tenemos una persona muy allegada con un vitíligo detenido desde hace 15 años entonces yo sabía y yo ya estaba de cierta manera informada sabía que no había una cura pero si sabía que podía detenerse por el ejemplo que teníamos nosotros en la familia y que había mucho por hacer, entonces si de cierta manera si fue así como necesito trabajar y no echarme a llorar, exacto y ha sido difícil para ti la aceptación, ha sido difícil el poder llevar a cabo como acabas de decir aprender a llevar todo con tu bebé, ha sido muy difícil si, si ha sido difícil yo diría que ha sido más difícil para mi que para el, por la misma responsabilidad que recae en mi como su madre de buscar todos los medios repito, no de curarlo sino al menos de detenerlo lo acepto, porque tenemos que aceptarlo, mas no voy a dejar de buscar su mejoría que es muy diferente y que tenemos que diferenciar no, porque no por aceptarlo yo ya voy a dejar de luchar exacto claro que si porque sabemos también papás de que aun así aunque muchas muchas personas dicen que el vitíligo aun no no existe la cura, nosotros como padres debemos luchar por ello porque ningún padre queremos que nuestros hijos padezcan de ninguna enfermedad ya sea vitíligo u otra enfermedad y cuanto tiempo llevas apoyando a tu hijo Magali pues va para 4 años el ahorita tiene 12 años el comenzó a los a los 9 entonces ya de ciertos procesos que hemos llevado ya va para casi 4 años ya de estar apoyándolo en ese sentido Magali, sabemos que muchos padres que tienen hijos con vitíligo no saben a ver se sienten muy mal cuando le dan esta noticia tu hijo ha sido diagnosticado con vitíligo este toman lo toman a ver diríamos que es una enfermedad que no mata que no es contagiosa pero como había dicho antes mencionado antes ningún padre queremos que nuestros hijos padezcan de ninguna enfermedad que sientes tu al ver a tu hijo con vitíligo que le que le transmites a esos papás que tienen sus hijitos con vitíligo al ver tu a tu hijo que tiene vitíligo aunque sea una enfermedad que no muera que sabes que no va a morir que sabes que no es contagiosa que sientes al ver a tu hijo que tiene vitíligo pues mira es algo que ya no podemos evitar y principalmente como tu lo dices o sea yo estoy muy agradecida con Dios de que no es una enfermedad mortal y de que yo pueda enseñarlo a vivir con él él fue un bebé prematuro él luchó mucho para sobrevivir cuando nació entonces pudo haber tenido muchas secuelas no estoy diciendo que esto sea a raíz de lo prematuro pero de estas secuelas que pudo haber tenido bueno pues tiene el vitíligo entonces lo tomo así como te digo no es una enfermedad mortal nada más hay que sobrellevarlo enseñarlo enseñarlo a él claro que sí y crees que es una buena idea Magali hacerle creer que el vitíligo tiene cura cuando digo esto me refiero a que por el momento muchos doctores dicen que el vitíligo no tiene cura sabemos que estamos buscando por todas partes y probamos todo lo que haya con nuestros hijos y hasta el momento una cura lo que es una cura como tal no existe hay personas que le funciona un tratamiento le funciona a otro pero en realidad como tal cura no existe crees que sería buena idea hacerle creer de que cada vez que lleves al niño un tratamiento hacerle creer que se va a curar no, claro que no no podemos darle falsas ilusiones si nosotros hemos hablado con él hemos hablado de que no tiene cura pero de que vamos a manejar un tratamiento y si no funciona otro y si no otro y otro porque como te repito él lo ve muy cerca que el vitíligo de este familiar está detenido entonces es lo que nosotros estamos buscando no, o sea no estamos buscando una cura en sí ni mintiéndole él dándole falsa esperanza porque sería sería perjudicarlo en ese sentido el estado de esperanza exacto me creo que sería peor me creo que sería peor decirle al bebé te vas a curar y luego que después no encuentre la cura porque me recuerdo que yo cuando empecé con el tratamiento de melangenina me prometieron tanto de que me iba a curar con melangenina no me curé y fue un poco más frustrante o sea me sentí peor porque me sentía desesperada al ver que esa medicina no me curaba entonces creo que así es como debemos actuar no debemos debemos ir educando a los niños a nuestros hijos poco a poco y no de un tanto decirle te vas a curar con esta medicina como dice Magaly y Magaly sabemos que a ver que si luchamos por una cura digamos si tu hijo le pasara por ejemplo me pongo yo siempre de ejemplo tengo 34 años y he tenido que crecer con el vitíligo durante 20 y pico de años digamos si tu hijo tuviera que crecer con el vitíligo que Dios no lo quiera ojalá que ya la cura exista mañana la verdad para nuestros niños si tuviera que crecer con el vitíligo que le dices a esos padres que le transmitirías tu a ellos como tu enseñarías a tu hijo a la aceptación si mira eso es muy importante es enseñarlo su aceptación enseñarlo desde el principio para que tenga una autoestima alta es decir enseñarlo a vivir sin esos complejos no ocultar sus manchas valorar todo lo que tiene decirle que es una persona hermosa con manchas o sin manchas amarlo mucho fíjate que en un inicio o sea él no quería usar pantalones cortos lo que son shorts ya que el vitíligo pues es en sus piernas ¿no? entonces yo me senté con él y le dije hijo tienes que darle gracias a Dios de que muchas personas no tienen piernas y quisieran tenerlas sin importarles que estén con manchitas ¿no? o sea a raíz de eso él ya no se esconde entonces es desde un principio no esperar a que pues ya no hizo efecto ningún tratamiento bueno vamos a no es desde ahorita desde que salen sus manchas que lo acepte trabajarlo su autoestima alta Magali y sabemos que que muchas de las causas que hacen sentir mal a los padres es la misma sociedad personas que aún no están educadas en lo que es el vitiligo y sabemos que existen el bullying y las burlas sobre todo en las escuelas con los niños tengo casos de padres que me escriben y me dicen que los niños no se quieren levantar en la mañana estaba checando también tu grupo en donde tu grupo también te comenta en donde niños también no se quieren no quieren visitar la escuela y es por eso mismo por el sentirse mal que tienen la enfermedad ¿cuánto cuánto a ti como como madre te haría te hace sentir mal a ti como mamá ante la sociedad tener tu bebé con vitiligo y ver ante la sociedad que hay personas aún ignorantes que existen las burlas ¿cómo tú cómo tú expresas eso? ¿qué le dirías a nuestros padres? sí mira pues me hace sí me hace sentir mal esa ignorancia respecto al tema pero más que hacerme sentir mal me siento con la obligación de formar de ser parte de movimientos como este para ir preparando su entorno y no siento complejo sé que Dios por algo nos puso esto a raíz de los diferentes movimientos que hago para apoyar el vitiligo recuerdo un chico que en un principio me dio las gracias por ser la mamá de mi hijo por informarme por buscar soluciones ya que a él le hubiera gustado que su madre lo hubiera apoyado así yo le decía pues es que en su tiempo no había internet la información que tenemos ahora ¿no? entonces yo lo voy a seguir apoyando y por eso es muy importante levantarle la autoestima para que no le afecte ¿verdad? toda esa ignorancia que hay al respecto del tema es así es muy cierto lo que dice Magalice yo me recuerdo cuando yo era pequeña Magalice yo no tenía ese apoyo tampoco como bebé en ese tiempo me recuerdo que no existía tanto como ahora tanta información en las redes sociales y no tenía tampoco ese apoyo de tener un papá porque en este momento bueno en mi caso mi mamá fallece y es a través del fallecimiento de mi mamá que me diagnostican en el vitíligo me sale mi enfermedad pero yo no tenía ese apoyo como dices tú de estar con tu hijo de apoyarle de decirle mira sabes que tienes que salir adelante es algo que que puedes superarlo y educar a las personas afuera porque hay muchas personas padres de ustedes que nos están mirando en este momento muchas personas afuera que digamos no las culpo porque son personas que no me gusta en un momento terminado no me gusta llamarlas ignorantes es que no están educadas y no saben lo que es el vitíligo entonces si está usted papá que tiene un bebé que no padece el vitíligo por favor edúquelo porque queremos parar esto queremos seguir ayudando apoyando y de verdad le doy gracias a Dios por encontrarme a Magali quien es una persona como había dicho anteriormente en el principio de nuestro programa una mujer guerrera de verdad que ha luchado y por su misma experiencia que está aquí hoy con nosotros y yo siempre digo que Dios es grande y hay veces que las cosas suceden por algo yo digo si yo no hubiera tenido el vitíligo yo creo que no estuviera aquí y no estuviera apoyándote a ti y apoyándolos ustedes que están ahí mirándonos a nosotros y eso mismo pienso yo con Magali creo que sí que hay veces que las cosas suceden por un motivo y tenemos que tener fuerza y seguir adelante Magali y cuéntame ha sido difícil para ti lo que es la aceptación sí sí ha sido difícil pero como te comentaba o sea tengo que luchar o sea no me puedo sentar a llorar y lo acepto y hay que enseñarlo y entonces es difícil más difícil para mí yo creo que para que para él pero pues aquí estamos somos su pilar ¿verdad? y tenemos que sacarlo adelante así es Magali y tú como madre esta fuerza que nos das tanto a mí que padezco del vitíligo que a ver nunca tuve mi mamá perdí a mi mamá y la fuerza que le estás dando a muchas personas porque ustedes papá que nos están mirando y a todas las personas que nos siguen Magali como había dicho al principio tiene también su grupo que los invito también a que visiten su grupo un grupo donde ella interactúa con padres y familias y la verdad un grupo muy hermoso donde están unidos también como familia que los invito también a que visiten Magali ¿qué consejo tú nos das como madre ya a terminación de nuestro tema ¿qué consejo tú nos das como madre que nos transmitirías a todos esos padres que necesitan de nuestro apoyo esos papás que nos preguntan por ejemplo a ti misma que has tenido la experiencia que no saben qué hacer no saben cómo actuar no saben qué van a hacer en un momento determinado porque por ejemplo yo he tenido padres que me escriben y me piden un consejo que hago cuando mi hijo me pregunta si existe una cura están desesperados ¿qué crees que le transmite tú a través de tu experiencia todo lo que has llevado a cabo que llevas años con tu hijo y ya te has llenado de fuerza ya has dicho ok voy a salir adelante y mi lucha y mi visión y mi misión es ayudar a otros y es por eso que estamos aquí unidos ¿qué le transmites a todos esos papás? si mira yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas ahorita que que lo comentas como dice no le da batallas a quienes no tienen las armas necesarias ya nos tocó vivir esto mi consejo es por lo mismo que ayuden a sus hijos a aceptarlo que lo vean normal que se valoren o sea que levanten su autoestima pero que sigan luchando por detenerlo porque si se detiene que hay mucho por hacer cuidar su alimentación informarse buscar remedios naturales médicos lo que ellos gusten que no se sienten a llorar porque nosotros le transmitimos nuestro sentir a ellos entonces el que nos preocupemos no nos sirve de nada tenemos que ocuparnos en lugar de preocuparnos hay mucho por hacer que al final del día o sea si lo logramos o no lo logramos que nos digamos bueno hice lo que pude ¿sí? claro entonces ese es mi consejo que sigan adelante Magali y ahora que comentas eso de que siempre buscando curas y buscando remedios sabes que quisiera traer esto al tema yo hoy en tu grupo donde tú hablas de la pimienta donde pones la pimienta con el aceite donde además tienes un video donde enseñas este que si no más me equivoco lo has puesto con tu hijo yo he probado vi tu video y de verdad créeme que he probado lo que dijiste de la pimienta y quiero decir aquí y acá en este video que me está haciendo me está funcionando me lo estoy echando en las rodillas aún no quiero alarmar pero si me estoy tirando fotos y estoy haciendo algo más seguido y realmente nunca había probado con la pimienta ok empecé la pimienta gracias a Magali que sacó un video hablando de la pimienta y me ha ayudado muchísimo la verdad Magali me ha en las rodillas ya me están saliendo manchitas donde del mismo o sea del color de mi piel si pues muchas felicidades mira si ese remedio yo lo vi en internet al estar investigando estar buscando yo lo nosotros lo utilizamos como un bueno no pierdo nada si ya gastamos dinero en cremas tratamientos pues que tanto en caso de México pues no es muy costosa la pimienta no sé en otros otros lugares no lo hicimos como todo remedio natural pues requiere tiempo requiere mucha paciencia cuando empecé a ver yo empecé a ver a los tres meses así que comenzó sus manchas yo tenía que tomar fotografías porque el convivir diario pues a veces no nos hace ver que tanto va avanzando ¿no? entonces cada mes cada quince días tomaba fotos para ir comparando los avances esta viene siendo como como una pinturita una pinturita natural que hace que vuelva a funcionar ¿verdad? los melanocitos entonces no nomás es el aceite hay que cuidar la alimentación porque hay que tratarlo por dentro y por fuera de nada sirve que nosotros utilicemos el aceite si yo sigo comiendo mal que muchas chatarras o sea lo que no estoy alimentándome sanamente ¿no? si sigo con el mismo estrés eso también influye mucho entonces fue parte del conjunto ¿sí? de ciertos de la alimentación que cambiamos ¿sí? del psicólogo todo eso ¿no? y en mi grupo si estoy recibiendo yo recibo muchos mensajes por privado donde me dicen que está funcionando ¿sí? así es si funciona porque yo lo puse a ver yo siempre he sido una persona muy activa además de tener mucha fuerza de voluntad para hacer las cosas y siempre he tratado de llevar una buena alimentación hacer ejercicios etcétera pero tomé esto de o sea después que vi el video de Magali lo comencé a hacer lo de la pimienta y aún no quiero alarmar pero sí ya estoy viendo manchitas el color de mi piel que me está saliendo en las rodillas salen muy pequeñas muy pequeñitas manchas de tu piel y con este mensaje en estos momentos bueno nos vamos y nada que quiero agradecerte a ti Magali por ser parte de nuestra campaña por apoyarnos por tener este grupo maravilloso que tienes de apoyar a padres de apoyar a familia ya estamos para eso aquí papá para apoyarlos ustedes para que se unan mucho más no se desesperen como dijo Magali quien mejor que ella que lleva una experiencia que tiene un bebé y ven su fortaleza vamos a seguirla a Magali que es toda una guerrera y así como guerrera tenemos que que seguir nosotros darnos fuerzas como familia y estar juntos gracias Magali por ser parte de nuestro video de nuestro de nuestra parte de acá de nuestra familia y de nuestra campaña vitiligo Sandra de verdad te agradezco muchísimo por siempre estar junto a nosotros y siempre poner un granito de arena como decimos nosotros gracias a ti Sandra por todo esto que estás haciendo si no te imaginas que tanto está ayudando si por toda esa motivación que estás levantando no entonces pues seguimos ahí ahí están los contactos padres de niños con vitiligo manden mensaje yo estoy para ayudarlos para apoyarlos porque este grupo se creó por la misma necesidad de que había de que nos entendieran como padres no había ningún otro grupo donde pudiéramos nosotros decir lo que sentíamos ¿no? entonces pues para eso estamos si porque es como que se sienten se sienten más como que más en familia se sienten más en familia en el grupo claro que si mira es otro punto de vista si el de un padre verdad la desesperación que a veces tiene por sacar adelante a su hijo es diferente a lo mejor a una persona que tiene vitiligo más si tiene muchos años donde ya se dio por vencida ¿no? nosotros vamos empezando son niños tienen poco tiempo de vitiligo entonces si es diferente la percepción no nomás tenemos padres y madres tenemos personas como tú ¿verdad? que padecen el vitiligo y también les está ayudando ese apoyo emocional que nosotros les brindamos así mismo es les mando muchas bendiciones a todos de verdad muchas gracias por siempre estar juntos por siempre estar como familias ahí y desde en esta oportunidad visiten también el grupo de Magali y donde van ahí también a sentirse como familia estamos juntos este y nada darnos fuerzas de verdad porque eso es lo que necesitamos papá darnos fuerzas y darles esas fuerzas a sus hijitos cualquier pregunta cualquier duda que tengan no duden en contactarnos me pueden contactar a mi Sandra y Rastema o Magali cómo te pueden contactar Magali si mi nombre es Magali Arballo si del grande doble L o si no por medio de la misma tenemos página en padres de niños con vitiligo verdad una información más abierta no tan completa como en el grupo verdad pero tenemos página de padres de niños con vitiligo grupo de padres de niños con vitiligo de apoyo y el mío personal Magali Arballo pues muchísimas gracias Magali y espero pronto de verdad estar juntas de nuevo y compartir otro tema para seguir apoyando a nuestros padres que padecen de los nenes que padecen del vitiligo muchísimas gracias y que tengan buenas lindas tardes y bueno ahora terminamos y de verdad les doy las gracias a ustedes por ser parte de nuestra familia por estar junto a nosotros por hacer esto lindo porque sin ustedes esto no sería nada entonces le doy las gracias le doy las gracias también a Dios por habernos puesto este lindo camino de poder apoyarlos ustedes y de que ustedes sean parte de nuestra familia tengan un lindo día les mando mil bendiciones los amo de todo corazón y los espero para el próximo programa bye bye y